Miren, así amanecimos Bastante nieve Ahora sí nos cayó la nieve Y está bien frío Y les cuento que se nos fue la luz desde las 2 de la mañana Disculpen mi cara, pero Pues apenas nos acabamos de levantar Se nos fue la luz desde las 2 de la mañana Y apenas hasta ahorita regresó y la casa estaba bien fría Miren, aquí tengo a la Betsy Está sentadita aquí enfrente de la chimenea Lo bueno que está, si ayuda Como es eléctrica, pues nos ayuda Que caliente más rápido la casa Y por eso Betsy está sentada aquí Pobrecita mi changuita Mételas aquí mami Aquí, en tu paquet En tu bolsita Ahí, ándale Qué bueno, quédate un ratito Voy a hacer algo de desayunar Y ahorita voy a aprovechar que regresó la luz Uy, sí, sorry, disculpenme No me quiero quitar ni el gorro Voy a aprovechar que regresó la luz Para hacer algo de desayunar No teníamos ni cerillos ¿Saben que se me olvidó comprar cerillos ese día que fui a la tienda? Pensé que tenía unos aquí Pero Eric lo sacó afuera Y se mojaron Entonces, es de gas Pero se necesita luz para prenderla Entonces ya la prendí Aquí está Y vamos a hacer algo de desayunar Y así la voy a dejar para que no se me... Por si se va la luz No se apague Voy a preparar algo para desayunar Porque sí estamos Tenemos mucha hambre Miren cómo está afuera Aprovechar que... A ver si no se va a dar luz otra vez Que pues Miren el aire cómo está El trampolín Y mucha, mucha nieve ¿Sabes que el vidrio está como en pañosa? Mucha nieve Lo bueno que agua sí tenemos Agua dejamos esta así Chorreando poquita agua Y esa sí tenemos agua Ahorita Eric se está preparando para salir ¿Qué vas a checar ahí afuera? La pipa del aire acondicionado Tiene una pipa que está aquí adentro En la unidad que tenemos aquí del calentón Sale para afuera Es como un respiradero del aire acondicionado Que saca para afuera como vapor Pero se convierte en agua en salir Y aparentemente se congeló Ahora no quiere prender El calentón Lo voy a mirar acá afuera A ver si está congelado Y a ver qué puedo hacer para descongelarlo Porque ya se apagó el aire Ya tiene... Bueno había prendido y ya se apagó otra vez Necesitamos porque va a ser más frío mañana Voy a mirar eso Ay, está muy frío Ay, no Esta es la pipa que les digo Y miren, sí está congelada Mira Bien congelada está Eso no deja salir el agua de allá adentro Y por eso no funciona El calentón A ver qué puedo hacer para descongelarla Hijo de eso Está muy frío Muy frío, muy frío Ya... Ya tenía muchos años que no se ponía así de frío Muchos años Ya no me acuerdo Como... Tiene que ser más de 10 años Que ha estado así de frío Demasiado frío Pobre gente que... Que vive en las calles Pobre Estamos gracias a Dios que tenemos un techo adonde estar Ay, no El aire está frillísimo Uy Papi metió poquita nieve Poquito hielo Ahorita lo limpiamos mami Pero es que tenía mucho frío Se tuvo que meter Ya me hice mi cafecito Para calentarnos un ratito ¿Más agua? Uy, está muy frío Métete Ahorita saco ese hielo Quiere más agua, Eric Lo bueno que tenemos agua caliente La pipa que se congeló Es la pipa de condensación Del aire acondicionado De aquí del calentón Y como no se puede descongelar Porque aunque lo descongele Se va a volver a congelar Lo que hice fue Desconecté esta tapita que tenía aquí Y puse este Este sartén Para que el agua esté goteando aquí Y así no así podemos Atender la calefacción Porque Como está congelado No prendía ya el calentón tampoco Está muy difícil La situación ahorita Gracias a Dios ya lo hicimos jalar Porque sí está frío Vente mami Miren cómo está la nieve Wow Nuestras pisadotas Betsy Betsy la pusimos bien armada Bien cobijada Ay, nos vamos a tomar una foto aquí Vente mami, come on Tratamos de salir Pero ya estando allá afuera No se puede Esto es un frío horrible Es que porque hay aire Entonces el aire hace que te dé mucho frío Y vamos a hacer un mono de nieve Porque hay bastante nieve Ya se puede hacer una Pero no Erick traía guantes Y así no aguantaba el frío de la nieve No solamente el frío de la nieve Sino que está demasiado frío Y Nelly, ¿cuándo estás? Se está calentando con la estufa Se nos fue la luz otra vez No tenemos luz Lo bueno que tenemos esta estufita de gas Para calentar poquito Para calentar tantito Y para comer Y para comer, sí Podemos calentar comida Hacer comida Y así tenemos ahorita la estufa prendida Y pues cuando regresa la luz Prender la chimenea Y la calefacción Pero ahorita Estamos sin luz otra vez Ahorita estaba tratando de acabar un video Que tenía para subirles Pero pues se fue la luz No sé hasta qué hora lo voy a poder subir Pero sí vamos a estar estos días Yo creo Un poco atrasados con los videos Por lo mismo Ahorita esta es nuestra situación Estamos aquí en la cocina Ahorita cerquitos de la estufa Se está muriendo de frío Pero no se pone chamarra No me estoy muriendo de frío Nomás está frío Y acá está Beth Si la tengo enseguidita También estamos aquí Cerquitos de la estufa Porque está calientito Yo estoy sentada aquí en la barrita Pero yo creo como quiera Esto no es nada Para comparación de gente Como ahí en México En las áreas que es bien frío Que sus casas no están Insoladas Con insolación o Que no tienen calentón Pobre gente Y aquí dentro de la casa Ahorita está como en los cincuentas De frío En celsius No vamos a ver Son como unos treinta y algo celsius Yo creo cuarenta Yo tampoco eso no sé No, menos Menos La estufa es de gas Nada más la estamos dejando prendida Porque se ocupa la luz También para prenderla La estamos dejando prendida Para que se caliente Un poquito con el gas Entonces nos ayuda Que está prendida ahorita Para calentarnos un ratito Ya tomamos una taza de café Le estamos entrando al pan dulce Y aquí está La tacita de café Que nos estamos compartiendo Ahorita vamos a ir a la casa de mi mamá Pues porque aquí no ha regresado Nada la luz Desde las once de la mañana Ya nos dio frío Y vamos a ir a cargar también los teléfonos Para la noche Así tener Pila cargada Eri me está esperando con Betsy La troca Nos vamos a ir a la troca de Eri Porque como es 4x4 La troca de Eri no se resbala Tanto Ok, déjenme Miren, salió el sol Está derritiendo Pero está prísimo Ya me están esperando Ya salió la troca Miren, así es como se mira Nuestra casa de afuera Toda la nieve Arriba Arriba tiene Pero como quiera Oh, sí, sí tiene allí Es que salió el sol Salió el sol Wow Ya se oyen las ambulancias Mira cómo vamos con la Con el sope de Nieve aquí arriba Estamos aquí en la casa de mi mamá Mi mamá tiene su chimenea prendida Está bien calientito aquí Hi, Bill Hi, Milligol Hi Ya nos está pasando frío O sea que estamos bien calientitos Ahí enfrente está la chimenea Hola Ya llegamos aquí a la casa Mira, la televisión está prendida Ay, la luz Ya extrañábamos la luz Betty se quedó en la casa de mi mamá Allá la dejamos Por si acaso se va la luz Otra vez en la noche Pues Porque supuestamente Supuestamente se va a seguir hiriendo Ajá Entonces la dejamos allá por si se va Pues ella está calientita Ya teníamos aquí como media hora que llegamos Y se nos fue otra vez la luz Ahorita estamos a puro Puro estas velitas Puro teléfono Puro teléfono Y tenemos estas dos velitas aquí A ver, estas dos velitas Pero pues casi ni alumbra nada El teléfono es el que alumbra más Pero no queremos acabarnos la pila Entonces No sabemos si Si Quedarnos O irnos con mi mamá Pero lo bueno que Betsy está allá con mi mamá A ver cómo nos va esta noche Ojalá que No haga mucho, mucho frío Si no Frío va a ser Pero que tengamos frío Sí Pero pues queríamos ver cómo estaba aquí la casa y eso Buenos días, buenos días Hoy es martes Y miren, otro día más de nieve Otro día más de mucho frío Miren cómo está mi carro Está súper frío Vamos a la casa de mi mamá Que no hay luz aquí Erick va a subir las cosas a la troca Vamos a ir a ver qué podemos hacer de comer allá Y me voy a llevar mi computadora para ver si puedo terminar de editar Porque pues Sin luz no puedo hacer nada en internet Unos zapatitos extras de Betsy con calcetas Y unas cobijas para traer la troca Están aquí en sus tazas sin luz Muy buenos días ¿Cómo están todos ustedes? Espero que muy bien Y que no estén pasando tanto frío Como estamos pasando nosotros por acá Por aquí ando cocinándole a Betsy Para que desayune Unos huevitos Se quedó anoche con su abuelita Entonces ella está feliz aquí con su abuelita Y ya están los huevitos Ya casi están listos Ya para que desayunen las niñas Ahorita le voy a hacer unos a mi sobrina también Aquí está Emily Mamá aquí preparó un champurrado de nuez Para este clima está especial Miren Qué rico Y ahorita me voy a echar una tacita Ahorita vamos a ir al Home Depot Vamos a ir a conseguir una pistolita de Es una pistolita que calienta Para ver si podemos Mi suegro a ver si puede descongelar Su tubería de agua de afuera Porque se le congeló Y vamos a ir al Home Depot Es una tienda que venden mucho Mucho material para las casas Y a ver si ahí la tienen Porque si está Está muy frío Y se le congelaron las tuberías La gente haciendo fila Para entrar a la tienda de comida Está afuera Miren aquí no hay luz ¿Verdad? No hay luz No hay luz Muchas áreas de aquí Del Metroplex no hay luz Ya vamos llegando aquí al Home Depot A ver si está abierto Yo creo que otros lugares grandes Deben de tener plantas de luz Mira esa gente anda cortando Anda cortando leña La gente anda yendo hasta el monte A cortar leña No sé si se mira ahí Lo que tienen que hacer Para calentarse Por una razón Se juega la luz Se juega la luz en muchos lugares De aquí de Texas En parte de México también Sí, sí hay luz Sí, sí hay luz Mi suegro va a entrar Mi suegro va a entrar Porque hay fila Tienen que hacer fila también Para entrar aquí al Home Depot Él va a entrar a comprar Lo que ocupa Para poder descongelar la tubería Ojalá eso ayude Y ojalá haya también Lo que él necesita Ya me habló mi suegro Dice que ya salió Vamos a ver A ver si consiguió lo que buscaba Para... Oh, ya lo miré Ahí está mi suegro Ahí está Sí consiguió ¿Sí consiguió lo que buscaba? Sí Ok Agua Para descongelar Qué bueno Ya llegamos aquí para atrás A la casa de mi suegro Ahí ojalá y se pueda Descongelar esa Esa tubería Para que puedan tener agua Mucha gente aquí No se preparó Es que no estamos impuestos A este clima Esto de la nieve Sí cae nieve Pero no No así Ya tenía muchos años Que no caía De esta magnitud La gente no se preparó La gente tiene niños Y todo Ancianos Y están en sus casas Sin luz Está difícil la situación Pero ojalá Y se pueda descongelar Ahorita aquí la tubería A ver si se descongela esto Es que él tiene un sistema Acá afuera De agua De purificación Y es lo que se congeló Y por aquí Pasa toda el agua Para la casa A ver si esa cosita Hace su trabajo No se pudo Porque Se quebró de aquí Ni modo Ahora le tocó Trabajar a mi suegro Aquí en el frío Está tratando De descongelar Estas Pipas Que están aquí Estas pipas Ojalá le pueda Trabajar a mi suegro 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 ¿Qué es? ¿Qué es? Eric les ayudó a unos vecinos Aquí que se quedaron Estancados En la nieve Y los sacó Con la troca Es que está muy feo Aquí para carros Chiquitos Está grueso le ayudó a salirse. Son vecinos de allá. ¡Ya, papá! Hoy no ha hecho tanto aire, entonces. Pero está bien, o como quiera. Miren cómo está aquí la la nieve. Aquí fue donde se quedó estancado el carrito. Ya van ellos a su casa caminando. Ya arregló la línea y hay agua. Mil luces, mi suegro. Mi papá no tenía nada de agua y se les quebró su tanque de purificador, que es el que purifica el agua afuera. Entonces, mi papá hizo una mexicanada que dice, inventó algo ahí. Y miren, ya tienen agua. ¡Qué bueno! Porque ya necesitamos lavar estos trastes. Y vamos a lavar ahorita estos porque voy a lavar un menurito para cenar. ¡Betcy! ¡Betcy! ¡What's up! ¡Tremenda! ¡Dale, Betcy! ¡Dale! ¡No, Betcy! ¡Ándale, Millie! ¿Qué harías? El abuelo les anda complaciendo hacer un mono de nieve. A ver si se puede. ¡Uy, uy, uy! Es puro hielo. ¿Puro hielo, verdad? No, nadie es. ¿Betcy, no tienes frío en tus piecitos, mami? No. ¿No? ¿Tú por andar aquí afuera? No más, Betcy, porque te colocaste una en mi ojo. ¡Uy, sí! ¡Vamos! ¡Está muy frío, mami! ¡Vente a tus pies! ¡Corre, corre, corre, mami! Y así fue como quedó. Nuestro mono hecha una montaña. Está muy frío para agarrar la nieve. ¡Ah! Le hicieron los botones. ¿Emily? ¡Ay, no! ¡Vámonos, mami! ¡Límpiate bien los pies! Están las botas al revés, Betsy. ¡Ay, está frío! Aquí tienen papá leña para la chimenea y es como estamos calentándonos ahorita. En la chimenea hay poquita calefacción. ¿Una hora, mami? Más o menos, ¿no? Una hora diez. Diez. Ahí está. Estamos cocinando un menudo aquí en la olla de presión. Olla rápida, a ver cuánto tiempo tarda. Le pusimos una hora quince para cenar. Son las siete de la tarde y miren, así es como está atrás de la casa de mi papá. Está bien iluminado todavía. ¡Y bastante nieve! ¡Mira! ¡Mira, Juana, mira! ¡Oh, sí está alto! ¡Casi a tu rodilla! Esta parte de aquí. ¡Bastante! Conocí así. Es como está ahorita aquí en Dallas, Texas. Fui... Fui para la casa. Para ver si ya había regresado la luz. Cuando llegué estaba apagada. No había luz. Y como en cinco minutos que estuve allí, que prendí. Y prendí el calentón y todo. Exactamente duró media hora y se volvió a ir. Y dura como unas seis horas que estamos sin luz y luego regreso otra vez nomás por media hora. A ver cómo nos va esta noche nuevamente. Anoche nos fuimos a dormir a la casa y dejamos a Betsy aquí con mis papás. Porque pues aquí sí hay luz y tienen chimenea en caso se les fuera la luz. Pero nada más duró que 30 minutos la luz y ya se fue otra vez. Casi toda la noche estuvimos sin luz. Nada más media hora vino. Como a las tres de la mañana volvió la luz por media hora. No hombre, estábamos con un frío. Anoche sí estuvo, fue la noche más fría. Y la pasamos ahí en la casa. Pero es que estaba peligroso ya para salir. Ya para regresarnos. Pero esta noche no sabemos si nos vamos a quedar aquí con mis papás o nos vamos para la casa. Una de las cosas es que aquí en Texas sí hace frío, pero no están impuestos a este tipo de frío. Así como llegó de repente este año. Y no tuvieron preparados, yo creo, para enfrentar este frío. No supieron realmente qué exactamente hacer porque pagaron los generadores en unas áreas así. Y ya cuando los quisieron prender ya estaban congelados. Ahora se están congelando hasta la tubería de las ciudades. Hay ciudades que no tienen agua y ya están regresando para atrás. Pero ahora tienen que hervir el agua porque está saliendo café. Contaminada. Contaminada, sí. Y es que también pues muchas personas no se prepararon con, como por ejemplo si se iba la luz. No se prepararon con leña. En la oficina donde trabajan ellos han estado hablando bastante si tienen leña. Porque tienen viejitos, niños y no tienen nada de electricidad. Y sí, estamos muy agradecidos que mis papás sí tienen luz. Y nos podemos venir un ratito para acá. En caso nos regresemos a la casa. Es que sí está muy frío. Mira tu chamarra cómo está aquí. Sí está frío. Ya del hielito se te está pegando. Lo que está cayendo ahorita yo pensaba que era nieve, pero es hielo. Es puro hielo. Está frío. Vamos a meternos. Miren, está bien bonita la vista para acá atrás. Pero muy frío. Estamos muy agradecidos que mis papás tienen ahorita luz. Gracias a Dios si podemos venirnos un ratito. Podemos comer. Aunque en la casa sí podemos comer. Hay gas. Pero lo que pasa es que está muy frío. Este frío va a durar hasta el sábado. Ya más el viernes, pero ya el sábado ya se empieza a componer. Ojalá, Dios quiera, porque sí está muy frío. Y pues lo bueno que tenemos electricidad aquí con mi papá. Para estar calientito si quiere un ratito. Ay, ya está muy fuerte. Vamos a comer. El menú ya estuvo listo. Soy bien rico. Ahorita llevamos menudo Aquí en esta olla No, y lo vamos a llevar a domicilio A domicilio Ahorita vamos a la casa de Miki Vive cerca Y vamos a llevarle este menudo Porque no puede salir con los niños Entonces se lo vamos a llevar a su casa Para que ceden bien rico Y algo caldudito Ojalá que nos vaya bien en el camino Ya ha salido Eric en el día Pero ahorita como ya es más noche A ver cómo nos va Todo esto para acá, miren Están en oscuro Acá también Casi no hay carros corriendo Uno que otro Miren acá Nada más por la nieve Se mira iluminado Pero Está bien oscuro Ay, mira No, no, no Nada de luz Ya creo que aquí ya empieza No hay la luz Porque mira Estas casetas Aquí ya empieza a haber luz Toda esta colonia De para acá no hay De para allá no hay luz Acá está bien oscuro Ahí sí Pero de aquí De aquí para acá Ya empieza la luz Se mira la diferencia Ya Graciela le dejó Ya Graciela le dejó Graciela le dejó el menudo A esta Mickey Mira lo que nos regaló Hizo una manzana Y la cubrió de chamoy Y con chile Para nuestro postre Está bien calientita Su casa Es una Manzana Es una manzana Y ya está partida En pedacitos Lista para comer Listo Llegamos Mira nomás Como se hunde El pieri Ay No le hayas dado Ahí Le hayas dado por la Sí pues Ah, tú le diste por allá Ya llegamos aquí A la casa de mis papás Llegamos con bien De la casa de Mickey Uy, le hubiéramos hecho Que abriera Que abriera la puerta Del garage Nos metemos por acá Uy, hay que quitarnos Todo en la nieve Un menudito estilo chihuahua Con grano ¿Un tenedor papi? Ahí voy No vas a poder comer Con un tenedor Pruebala Pruebala ¿Está rica? Mi mamá está haciendo caras ¿Está rica mami? Está agrita Está agria ¿Sabes que es manzana verde? ¿Todavía lo agrio? ¿Te gustó Mili? Thank you Nikki Ya todos están comiendo Mira Van a dormir bien sonrientes Esta noche Bien esponjado Bien esponjado Con agruras Con agruras Vamos a quitar Bien Música 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 Gracias por ver el video.